¡Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de CityToy! ¡De esta gran ciudad! ¡Yo soy el señor Juan, el quiosquero de CityToy! ¡Ah! ¡Espere, señor Juan! ¡Un segundo, señor Juan! ¡Hola, cartero Paco! ¿Qué le trae por aquí? ¡Ah, señor Juan! ¡Un momento! ¡Que no me pierdo! ¡No me quiero perder! ¡El unboxing de hoy! ¡Por cierto! ¿De qué es? ¡Oh, cartero Paco! Pues justo ahora mismo lo iba a decir. El unboxing de hoy es de... ¡La nueva colección de cartas Dragon Ball Super! ¡Oh, qué bien, señor Juan! ¡Me encanta Dragon Ball! ¡Y Dragon Ball Super también! ¡Ey, ey, ey! ¡Estoy nervioso! ¡Tranquilo, cartero Paco! ¡Tranquilo! ¿Comenzamos con el unboxing? ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos con el unboxing! ¡Muy bien, ciudadanos y visitantes de CityToy! Como podéis ver, pues ya tenemos la colección empezada. Y, bueno, hemos pensado en enseñaros cómo la llevamos. Así que hoy abriremos unos cuantos sobres y os mostramos el álbum. Comenzamos abriendo el primer sobre. Como podéis ver, aquí nos lo dice la colección consta de 180 cartas. Os adelanto que ya tenemos la colección bastante avanzada. ¡Wow! Y como podéis ver, en nuestra primera carta se trata de una colección de cartas de plástico, ¿no? De un acetato resistente, bastante resistente. Esto va muy bien porque las tradicionales cartas de cartón o de papel, pues claro, se estropean, se deterioran con mucha más facilidad. Y para jugar, pues estas son perfectas. En nuestras cartas vemos que son así como con transparencia, ¿no? Vemos a la figura del dragón recortada sobre una transparencia muy chula. Aquí, justo abajo a la izquierda, tenemos el nivel de combate de cada personaje. Bueno, tratándose del dragón Sherron, no tiene nivel de combate. Hay personajes que no lo tienen porque no son luchadores. Aquí tenemos de nuevo al torso, abajo a la izquierda, el número de cartas. Y aquí tenemos una leyenda. En este caso nos dice que el majestuoso dragón Sherron aparece cuando invocamos tras reunir las siete bolas del dragón. Como muchos ya sabréis, en City Toy nos encanta todo lo que tenga que ver con la serie Dragon Ball. Y esta colección de cartas también nos gusta bastante. De momento la vemos bastante interesante. Aquí tenemos la siguiente carta. Se trata de una Sparkard. Es una carta especial. Hay 25 para coleccionar. Esta es concretamente de Krilin en nivel 38. Al dorso vemos otra leyenda. Y es la número 40. Para no entretenernos mucho, no las leeremos todas. Y aquí tenemos la siguiente carta, que es una SD card. De las que hay 18 cartas. Son muy graciosas porque son como caricaturas de los personajes. En este caso tenemos a Boo con nivel 64. Siguiente carta tenemos a Frost del Universo 6. Poder 43. Nivel de combate 43. Y para terminar con este sobre tenemos un sirviente. Sin más, sin poder de combate. Es un personaje peculiar. Carta 104. Vamos con otro sobre. A ver, a ver. Si nos salen cartas especiales. Cartas chulas. Se trata de una carta que como podéis ver. Pues es un trozo de una figura que compone 9 cartas. Es muy chulo. Cuando... Ahora os lo enseñaré en el álbum. Y queda súper chulo. Está muy bien. Esto me gusta mucho. Mirad, es la 175. Vamos con la siguiente carta que es una Ultracar. Ultracar. De estas solo hay 9. 9 Ultracars. Se trata de Songwan. Es Songwan definitivo. Nivel de combate 68. Ultracarta 147. Siguiente carta. El simpático Songoten. Mirad. Nivel de combate 35. Y es la carta número 32. Os pediré que me disculpéis si la pronunciación de los nombres de los personajes es diferente en vuestro país. En cada país o en cada idioma, según veáis la serie, pues varían. Aquí tenemos a Mojito del Universo 6. Este, pues Mojito no tiene más complicación. Y no nos muestra su poder de combate porque lo tiene oculto. Es el número de carta 89. Y por último tenemos a Vegetta. Vegetta, el 44 de nivel de combate. Bastante poderoso. Carta número 20. ¿Continuamos con otro sobre? Sí, venga, vamos a abrir este. A ver, a ver. El último sobre ha sido bastante bueno. Y aquí tenemos... Comenzamos. Aquí tenemos a Puar. Nivel de combate 2. Me sorprende que tenga nivel de combate. Puar es un personaje de Dragon Ball de los primeros. Era el compañero o es el compañero de Yamcha. Y tiene la habilidad de transformarse en otros personajes. Es la carta 59. Y continuamos con Kefla. La fusión de Kaulícula y Kale. Es una Super Saiyajin del Universo 6. Una fusión, como hemos dicho, con un nivel de combate brutal. Un 85. Se trata de una Sparkard. Con... Carta especial con brillo. ¿Lo veis? El fondo con brillo en rojo. Muy chula. Y es la 125. Vale. Siguiente carta. Una SD Car. Una caricatura muy graciosa de Krilin. En nivel 38. Muy chula. 162. Número de carta. Tenemos a Guamo. Universo 1. Oculta su nivel de combate. No nos lo dice. Es la carta 65. Y por último tenemos a Saonel. No sé si lo he dicho bien. Universo 6. Nivel 41. Este no lo conozco. Pero se parece a Piccolo. Continuamos con otro sobre. A ver, a ver. ¡Guau! ¡Vegeta! ¡Vegeta! Aquí lo tenemos. Esta carta que formará parte de una figura mayor. Es la 176. Así que va con la otra que hemos enseñado al principio. Siguiente carta. Tenemos a Son Goku. Super Saiyajin Dios. Super Saiyan. Nivel de combate 75. Y es una Spark Car. Continuamos con otra caricatura muy graciosa. SD Car. El nivel es Jiren. Nivel 90. Es bastante poderoso. Carta 167. Mirad. Jiren. Es ya de por sí más poderoso que el mismísimo Goku. En nivel Super Saiyajin Dios. Claro que a veces el nivel de combate no lo es todo. Por eso Goku se puede enfrentar a rivales con nivel de combate muy superiores. Y vencerlos gracias a su técnica o otras habilidades que poseen los guerreros, los luchadores. Vamos con la siguiente carta. Xenon. Xenosama. El Todopoderoso. Aquí tenemos al Todopoderoso de los 12 universos. El más temido. El más poderoso en teoría. No sabemos su nivel de combate. Pero debería ser superior a todos los guerreros que hemos visto. Esto es la carta número 100. Última carta de este sobre. Tenemos al Ángel con Universo 8. Oculta su nivel de combate como sus compañeros. Y es la carta 86. Vamos con el siguiente sobre. A ver, a ver. ¡Cachón! Comenzamos por A17. El androide A17. Nivel de combate 67. No está nada, nada mal para ser un androide. Es la carta 51. Y la siguiente carta es una Ultracar. ¡Mirad qué chula! Se trata de Son Goku. Super Saiyajin Dios. Super Saiyajin. Nivel de combate 75. Ultracar. Muy, muy chula. De estas hay 9 cartas de diferentes. Y es la 146. Continuamos con otra carta de Son Goku. Esta vez en estado normal. Nivel 45. Y es la número 10. Continuamos con una carta de estas que forman parte de una figura mayor. Vemos aquí a Mr. Satán. Al androide A18. Y por aquí asoma Buu, ¿no? Es la número 1. Y por último tenemos a Marcalita. Universo 11. Es la consejera del dios de la destrucción de ese universo. Oculta su poder de combate. Carta 95. Y vamos con el último sobre de hoy. A ver, a ver. ¿Qué cartas nos tocan en este sobre? Ya sabéis que si os gustan estas colecciones, pues decirlo en los comentarios y abriremos más sobres. Comenzamos por una carta. Esta creo que es repetida. Nos ha salido al principio. La 177. También tenemos aquí a Champa. Universo 6. Es una Sparkard. Carta especial. Con brillo. Nivel 80. Está muy, muy bien. Para este dios de la destrucción. Carta 79. Siguiente carta tenemos a Kaba. Universo 6. Nivel de combate 42. En su estado normal. Carta 118. Vamos con Ribrian. Universo 2. Nivel de combate 64. Es la carta 137. Terminamos con una carta muy chula. El dios Tritón. El dios de la destrucción del universo 12. Jin. Evidentemente no conocemos su poder de combate. Su nivel de combate. Pero sospechamos que puede ser uno de los 12. O el más poderoso de los 12 dioses de la destrucción. Es la carta número 97. Y para terminar este vídeo. Como os habíamos comentado al principio. Vamos a mostrar nuestro álbum. Como de avanzada tenemos nuestra colección. Mirad. ¿Veis todas estas cartas? Pues todas estas nos han salido repetidas hoy. Esta figura nos faltan 3 cartas. Y es una figura muy chula. Con toda la familia de Goku. Todos sus amigos. Continuamos con una página entera. Dedicada a Son Goku. Seguimos con una página dedicada a Vegeta. Si tenemos una para Goku. Es normal que tengamos una para Vegeta. Solo nos faltan 3 cartas. Y llega hasta el nivel 74. Seguimos con Son Gohan. Mirad. Son Gohan y Son Goten. Su hermano. Los 12 hijos de Son Goku. Siguiente página. Tenemos a Amigos de Goku. Amigos que algunos o la mayoría fueron en su día rivales. Tenemos a Piccolo. Tenemos a Krilin. Tenemos a Buu. Tenemos a su primer maestro. Bueno, su segundo maestro. Su primer maestro fue su abuelo. Y su segundo maestro fue el maestro Muten Roshi. Tenemos a Tenshinhan. ¿Qué más? Continuamos con más ex enemigos. Y ahora amigos. Y algún enemigo que sigue siéndolo. Como Freezer. En la siguiente página tenemos a Bulma. La primera amiga de Goku. La chica que descubrió a Goku en el bosque. Tenemos a su mujer. Tenemos a su nieta. También, bueno, con Videl. Tenemos a Jansha. A Puar. Bueno, más amigos. Mister Satán. El Dragon Sharon. Y continuamos con los Kaiosen. Los Anker. Y los dioses de la destrucción de cada uno de los doce universos. Tenemos el universo uno. El dos. El tres. Continuamos con cuatro, cinco y seis. Nuestro universo. El siete. Ocho, nueve. Y diez. Once y doce. En la siguiente página encontramos a Sen-On. El dios supremo. El ser supremo que reina sobre esos doce dioses de la destrucción. Y en la misma página ya continuamos con luchadores de cada universo. Mirad, aquí tenemos Jiren del universo once. Tenemos del universo once a más luchadores. Super Saiyajins del universo seis. Y más luchadores del universo seis. Como vemos, tenemos algunos luchadores con un nivel de combate bastante bajo. Pero bueno, tiene una técnica que compensa. Continuamos con las nueve Ultra Cards. Ya solo nos falta una de estas cartas especiales. Aquí tenemos las SD Cards. Cartas muy graciosas. Caricaturas. Aquí nos falta una. Y aquí nos faltan dos. Y finalizamos con una figura. Una última figura muy chula. Goku, Vegeta, su dios de la destrucción, Zen-On y su ángel. Y con esto ya estaría nuestro vídeo de hoy. ¿Qué le ha parecido, Catero Paco? ¡Ah, señor Juan! ¡Me ha encantado! Es que las cartas Dragon Ball super me encantan. Y estas están muy chulas. Me han gustado mucho. Bueno, ya sabéis. Ciudadanos y visitantes de City Toy. Sí, sí. Ya sabéis. Si queréis ver más unboxings de estas cartas, dejar vuestro like, decirlo en los comentarios y haremos más unboxings. Intentaremos completar la colección. ¿Verdad, Catero Paco? ¡Sí! A ver si terminamos la colección. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Un abrazo! ¡Adiós, adiós! ¡Un abrazo para todos!